Fui a caminar a la sierra Para despejar la mente Lleve un bolsón de perico Y unos tragos de agua ardiente Solo mi cuerno de chivo Me acompaña como siempre Desde la cima del cerro Todo mi pueblo miraba Y sería por el perico Pero a mi cuerno le hablaba Repasando por mi mente A lo que me dedicaba Le preguntaba a mi cuerno ¿Cuántas balas has tronado? Dime mi cuerno de chivo ¿Cuántas vidas has quitado? Mi cuerno no contestaba Ahí estaba bien callado Y somos los borros y reños Y su amigo es Tony López Hoy no más Hice con mi propia vida La vida de un pistolero Contigo hicieron un arma Con un pedazo de acero Tal vez no escogí Mi suerte en que eres A ti ni te dieron He defendido mi vida Pero tú me has ayudado Y si algún día me encerraran Tal vez te darías librado Pero seguirías matando Tú ya naciste marcado Y si algún día me fallarán Me muero en la balacera Debajo de estos encinos Ahí por favor me entierran Y que te entierren conmigo Para que ya nadie muera Y son los libros y reños ¡Oyelo!